buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y les recuerdo si este mensaje no es para ustedes solamente déjalo fluir déjalo fluir porque esto de energía se trata y vamos a ver qué hay por aquí vamos a comenzar bueno mira esto tiene que ver con la abundancia tú estás decretando la abundancia en estos momentos puede decretarlo por ejemplo dios muéstrame la abundancia que tiene para mí como que tú dijeras cuando digo abundancia no solamente de el dinero por supuesto hablo de la felicidad la felicidad es algo que viene dentro del paquete de la vida que tiene que ver con este combo no un combo completo que tiene que ver con la vida no es algo que tenemos que adquirir sino que lo tenemos que pasa que a veces posamos por ciertas circunstancias donde parece que desaparece de la vida pero no está allí en parte de tu combo te estás abriendo a la abundancia te estás abriendo eso la felicidad es parte del combo de la vida tienes que decretar la abundancia también hay alguien que percibe esta abundancia tuya de otra manera hay alguien acá que está cerrando ciclos que viene algo grandioso algo muy grande que te llena la vida a alguien o algo que te llena la vida porque tú le llenas la vida a alguien le vas a llenar la vida a alguien así que yo veo también que estas cartas son poderosas pero al último tiene como el otro lado eso es la abundancia es lo que tú después de tanto tiempo lo mereces recibir pero pero tiene el otro lado no todo lo que ha pasado todo lo que ha vivido obstáculos personas todo eso está quedando atrás estamos cerrando ciclos y hay alguien que no se quiere quedar afuera de tu vida no sé por qué me dice que alguien te está mirando que te vio te vio de cerca alguien que es importante para ti nivel amoroso alguien que te vio y que le impactó tu imagen alguien que se sintió impactado por tu imagen cuando te vio algo así bueno muchas cosas tienes que entender de la vida y la vas a estar comprendiendo siento que hay algo que tenía que haber estado sucediendo en tu vida y ahora con esta abundancia está llegando puede ser a nivel económico también como te dije estas cartas son muy buenas pero tienen la otra fase la parte negativa estas cartas son positivas pero también habrá contratiempos laborales o económicos eso también está pasando me dice mira un regreso con gloria sería un regreso con gloria bueno están cerrando ciclos alguien a nivel amoroso alguien que puede ser de tu interés están cerrando ciclos y no se quiere quedar afuera de este festín que va a ser virtud que va a ser en tu vida estás en una etapa donde todas las cosas se van a estar más que concretando como que tu energía va a estar atrayendo todo eso se entiende no es que se concreta no no se va a estar concretando paso a paso las cosas que se están dando se van a estar destrabando en tu vida estaba muy trabajada y ahora se va a estar destrabando alguien te llega a la vida alguien te va a llenar la vida vamos a seguir aquí ¿por qué tanta preocupación? algunos de ustedes te digo por qué las cosas te salían mal por qué te salían mal y fíjate está la justicia divina ¿sabes por qué? porque hay algo hay algo que pasó en tu vida que tiene que ver con la maldad como que se te pegó la maldad algo así siento como que la maldad estuvo muy cerca de tu vida por eso siento también que de alguna manera el mal se aleja de ti ahora la justicia divina te dice que tus ángeles te están protegiendo justamente de muchas cosas el mal se había apoderado de ti el mal se había apoderado de ti puede ser pensamientos también porque estabas con pensamientos negativos pero hay algo más poderoso y ahora te están soltando tus ángeles te lo están diciendo te hablan y te alientan a salir hay una preocupación tuya y esto es justamente el mal que se quiere aprovechar de ti y apoderar de ti mira justamente la justicia divina está acá para darte muchas verdades para decirte muchas cosas pero también para que sueltes toda esa carga negativa muchas de esas cargas negativas tienen que ver con tus preocupaciones me dicen no te preocupes está Dios acá están tus ángeles y todo va a salir bien porque hay algo que te está preocupando que es algo muy fuerte algo muy fuerte que te está pasando en estos momentos puede ser amoroso o no puede ser otro tipo de temas que estás en estos momentos preocupada preocupado y quieres resolverlo bueno están los ángeles que te están diciendo se va a estar resolviendo se está balanceando tu vida y te vas a enterar de muchas verdades te están protegiendo veo una sorpresita acá te digo porque sea la cosa mal bueno eso ya está pasando ese mal se desprende de ti básicamente pero yo te digo que vas a festejar te digo que vas a festejar en familia primero si tienes un problema que tiene que ver con tu familia van a festejar en familia la resolución de ese problema porque veo un problema que va más allá o una angustia que tú tienes mucho más allá del amor pero eso se va a estar como resolviendo también pero también veo que hay algo hay un festejo algo que festejas que viene por justicia de vida algo impactante algo grandioso alguien que te llene la vida si estás preocupado o preocupado por el amor o por alguien o algo o alguien que tú percibes que no tiene ningún tipo de señal hay alguien también acá que siente un poco lo mismo pero ¿por qué siente esto de ti? ¿por qué? porque piensas tal vez que estás en otra etapa de tu vida o que tal vez te vio muy bien demasiado bien para estar solo solo entonces por eso me decían que hay un regreso con gloria es un mensaje para algunos pero todos los que estén preocupados por el amor hay alguien que también está preocupada o preocupado por ti porque no sabe qué hacer o porque de pronto la justicia divina lo está haciendo ver las cosas a alguien de tu interés si estás totalmente solo a solo la justicia divina te está mostrando el camino te está liberando el camino también lo está resolviendo resolviendo esos problemas para que el amor se acerque a ti hay una justicia divina que también está resolviendo los conflictos y los problemas que tiene alguien que va a ser importante en tu vida para que se acerque más rápido así que la verdad está saliendo a la luz para mí es alguien que está viendo la verdad que no actuó en su momento así que van a festejar pero te digo algo más esto es para todos en general ustedes van a festejar el amor pero yo veo que hay alguien más yo veo que hay un amor más esto puede ser para algunos hay un amor que vas a estar como descubriendo y es muy posible que muchos de ustedes tengan alguna invitación inesperada una invitación que ustedes tipo no le esperan bueno va a ser una invitación obvio es para algunos no para todos ¿verdad? todo todo lo que estaba mal todo ese mal que se había apoderado de ti bueno eso se está soltando se están soltando gracias a la justicia divina y es como un baño divino una energía que te permite sanar también sacarte esa situación de encima bueno vamos a continuar mira aquí bueno acá veo alguien que bueno es un mensaje para algunos porque acá sí tengo que hablar de alguien que es de tu interés o alguien que llevas en tu corazón porque veo que la cosa está cambiando pero ¿qué pasa? por más que cambie si no tomas acción evidentemente todo queda en la nada sabes lo que tiene que ser sabes lo que tiene que tomar acción yo veo que hay alguien que todavía sigue pensando en ti lo que pasa es que las energías tus energías están cambiando y ahora como tienes un cambio energético muy fuerte y lo vas a sentir en los próximos días o semanas ese cambio energético te va a permitir también ver de otra manera las cosas y la vida porque algunos también intentaron soltar intentaron cambiar y sin embargo no tenías resultados bueno ahora vas a ver las cosas con más tranquilidad es cierto que hay alguien de tu interés que todavía está pensando en ti por eso me dice regreso con él bueno hay alguien que va a aparecer sin embargo hay algunos contratiempos esos contratiempos se van a estar resolviendo pero no digo que sea para todos eso para un poquito porque yo veo que tus energías están como abriéndose a cosas nuevas vamos a continuar vamos a ver aquí bueno aquí seguimos bueno te dije estás abriendo abriendo hasta las cosas nuevas y sale el basto inicio cosas nuevas que quieres hacer seguramente alguno va a estar como investigando algo puede ser económico puede ser que estés investigando lo laboral o algo que te preocupa que tiene que ver con la economía tuya tus finanzas bueno todo eso va a estar cambiando y te digo que te va a sorprender algo porque hay alguien que es bastante negativo que tú consideras como negativo negativo te va a dar una gran ayuda a nivel económico te va a dar un empleo otra vez o tal vez te hable las puertas pero es algo así te preparas para cosas nuevas cosas nuevas llegan a ti vamos a ver dejamos todo el mal atrás estás vas a tener muchas cosas nuevas pero no solamente dejamos el mal atrás porque la justicia de vida aparece sino porque tú tienes la fuerza de voluntad de cambiar tu vida tú puedes cambiar tu presente tú estás cambiando tu presente y hay alguien que sabe perfectamente te ve te mira hay alguien a nivel laboroso que siento que está evolucionando y te digo la verdad si es alguien de tu interés estaba sola o estaba solo su corazón siente vacío en su corazón y es ahí donde toma acción porque nunca se sintió tan llena o tan lleno como contigo y fíjate que ya te dije alguien te llega a la vida y acá hay alguien que tú le llenabas la vida pero nunca se sentía satisfecha nunca se sentía satisfecha bueno ahora se da cuenta de las cosas así que bueno ahora tiene mucha mucha reacción es como que toma el toro por las astres está dominando las circunstancias tiene que dominar sus circunstancias personales para aparecer en tu vida así que bueno esto es un mensaje para aquellos que están pensando en alguien y que esto parece totalmente destruido bueno está tomando como una segunda oportunidad pero siente su corazón está vacío vacío vamos a continuar vamos seguimos aquí bueno te vas a enterar de algo que te va a sorprender mucho y eso tiene que ver con lo amoroso también con tu vida en general va a haber como muchas sorpresitas en tu vida muy lindas muy impactantes como que te mandan mensajeros para que estés bien para porque siento que tú necesitas buenas noticias que te abras a la felicidad que la felicidad es la felicidad es una energía bueno puedes aprovechar y abrirte ahora mismo abrirte a la felicidad y eso es lo que estoy sintiendo contigo así que bueno dejemos los nubarrones y vas a tener como mensajes o mensajeros y algo que estás pensando en estos momentos algo que te vas a enterar que tiene que ver con lo amoroso puede ser también especialmente para aquellos que se tuvieron que alejar de una situación amorosa bueno alguien te sigue de cerca alguien no sé si te espía pero te sigue de cerca sabe de tus movimientos de tus pasos de todo lo que haces y le encanta como estás o como te ve a ti bueno a ver hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos vamos a ver